Supuesto espionaje electoral se desata en Torreón, estás en Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, el alcalde de Torreón llama como grilla barata y oportunista a los señalamientos de irregularidades sobre la muerte del bombero. El tesorero de Torreón, Enrique Mota Barragán, dijo que la póliza de seguros de vida para los bomberos no es individual, sino colectiva, y no requiere la firma de cada uno de ellos y tampoco darles una copia de manera física. Mencionó que sus nombres aparecen en un listado junto al documento legal y, en caso de muerte, se entrega a quien tiene el derecho sobre la misma. El seguro de vida de los bomberos es de 300 mil pesos en muerte por accidente y 150 mil en lo que respecta a muerte natural. Por su parte, el alcalde Jorge Luis Morán calificó como grilla barata y oportunista los señalamientos de la síndica panista Gabriela Casale, quien a una costa de la muerte de un bombero, pretende sacar raja para su partido, pero además exhibe su ignorancia porque no hay ninguna irregularidad en que a estos empleados municipales se les pagó una cantidad de nómina y la otra vía compensación. Ante las supuestas entregas de despensas por parte del PAN en Torreón, los blanquiazules no descartan que el PRI los esté espiando. Simpatizantes del PRI Torreón filtraron fotografías de un camión estacionado en el negocio de Ignacio García, quien va como primer regidor en la planilla de Jorge Cermeño del PAN. En la imagen se observan cajas de cartón apiladas en la parte trasera del vehículo, por lo que se le acusó de entregar despensas. Ignacio García rechazó lo anterior. No son ningunas despensas, ahí no hay despensas, son materiales que yo utilizo para mi trabajo. Pues yo consideraría que sí, por lo que veo de las fotos, porque aparte que no es cierto, me parece que están tratando de utilizar esta situación con dol y eso no se vale, son tiempos electorales pero tenemos que respetarnos también nuestros trabajos. Por otra parte, Bernardo González, presidente estatal del PAN, dijo que han recibido diversas quejas de que los operadores políticos del PRI, en conjunto con funcionarios estatales y municipales, de que están entregando programas sociales en las colonias, con la condición de que deben votar por ellos, cuando la ley es muy clara en cuanto a no acondicionar los apoyos, que además deberían estar suspendidos durante las campañas. 22 organizaciones civiles en La Laguna llaman a los candidatos a firmar compromisos por Torreón. Organismos de la Sociedad Civil de Coahuila se unen para invitar a los candidatos a gobernador, a que firmen una serie de compromisos que los coahuilenses exigen que se atiendan. En total, son 22 las organizaciones civiles que se unieron para convocar a los candidatos. Todos recibieron la invitación a excepción de Miguel Riquelme, candidato de la coalición del PRI. Hasta el momento, solo tres han confirmado su presencia y son el independiente Luis Horacio Salinas, Guillermo Anaya, de la coalición liderada por el PAN, y José Ángel Pérez, del Partido del Trabajo. La cita para la firma de los 10 compromisos es el 20 de abril, en punto de las 6 de la tarde, en la Plaza Mayor de Torreón. Candidatos a la Alcaldía por Torreón del PAN y el PRI exponen sus propuestas a universitarios de La Laguna de Durango. Presentando su plan de gobierno denominado La Nueva Vía, el candidato a la presidencia municipal de Torreón por la coalición del PRI, Miguel Meri Ayub, se reunió con más de mil alumnos, maestros y personal de la Universidad de La Salle Laguna como parte de sus actividades de campaña. El aspirante de la coalición, Vamos Torreón, dijo que este plan de gobierno representa el camino hacia un nuevo modelo de ciudad y dio a conocer el lanzamiento de un libro con el mismo nombre. A los jóvenes les propuso mejorar las condiciones que propicien las inversiones y la generación del empleo. Meri Ayub destacó que no piensa en la reelección y que solo quiere trabajar por un Torreón diferente. Horas más tarde, en el mismo foro, Jorge Sermeño Infante de la coalición del PAN, dijo que es importante acercarse y hablar con toda sinceridad y congruencia para que puedan estar conscientes de la importancia que tiene su participación en los procesos y en toda actividad política. Propuso empleo y mejores oportunidades para que Torreón siga siendo una ciudad en desarrollo y los egresados de las universidades no se sigan trasladando a otros estados en busca de un trabajo. Se esperan posibles lluvias ligeras para La Laguna. Si bien el Frente Frío número 39 se encuentra sobre las costas del Golfo de México, es la masa de aire frío que lo impulsa, lo que ha causado una baja en la temperatura en la comarca lagunera. Luis Ernesto Montoya, jefe de proyectos de aguas superficiales de la Comisión Nacional del Agua, dijo que aunque se mantendrá la nubosidad en la región y no se descarta la posibilidad de lluvia para el viernes por la noche, de no registrarse, la probabilidad de lluvia volverá para mediados de la próxima semana, pero serán muy ligeras. Y en los deportes, México sube de ranking a la FIFA. Luego de su exitoso accionar en las eliminatorias para Rusia 2018, la selección mexicana escaló una posición dentro del ranking de la FIFA, siendo el tricolor el representante de la CONCACAF con mejor posición de la tabla. Sudamérica es quien encabeza la clasificación de la FIFA con cuatro representativos, Brasil en primer lugar, Argentina en segundo, Alemania en tercero, Chile en cuarto y Colombia en quinto lugar. Usted ya está bien informado, esta y más información la puede encontrar en la edición impreso digital del siglo de Torreón. Hasta la próxima.